¡Hola amigos! ¿Cómo están ahí del otro lado? Hoy les traigo un vídeo diferente y cortito Más que nada a modo de contarles este gran cambio que si le dieron al vídeo, cliquearon acá y vieron el título se estarán dando cuenta que es el fin de Life of Maggi Música de drama ¿Pero qué pasa? Es el principio del fin, no es el fin, 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 fin No, es el principio del fin ¿Por qué? No es que el canal se va a cerrar, no es que este canal va a morir No lo vamos a dejar morir, no señora, no, va a seguir viviendo ¿Pero qué pasa? Va a tener otro nombre Ya no va a ser más Life of Maggi, va a pasar a ser Flor Maggi que es mi nombre Como ti, 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 ti Y ustedes estarán diciendo, ¿pero qué le pasó que va a cambiar el nombre? O sea, ¿por qué? ¿Por qué va a cambiar el nombre? Básicamente, se remonta la historia... No, mentira ¿Se imaginan que ahora le empezó a hablar de historia? Nada que ver la gente desuscribiéndose a chorros Mi canal, Life of Maggi, lo abrí a un año de que nos habíamos mudado acá a España Estábamos con toda la movida, todos los trámites Lo que fue migrar, tal y cual Dije, ¿por qué no compartirle todo esto a la gente que está embarcándose en la misma historia? Y dije, ¿por qué no? Abrí el canal y empecé a contarles todo En plan, todo Muy tímida, porque yo antes era muy tímida Si en algo me ayudó este canal Creo que es de las cosas que más aprendí y avancé Es que poder soltarme y abrirme y hacer payasadas Y mostrar realmente quién soy y no ser tan tímida No le había puesto mi nombre, Flor Maggi Que en un momento lo pensé Primero, porque cada vez que yo ponía Flor Maggi Inmediatamente me aparecía la vedette esta de Argentina Que se llama Florencia Maggi Que fue la ex de Matías Ale Bueno, no sé, mi domache Movida así de Argentina Y segundo, como que era tan ayudando a la gente No sé, como que no me parecía ponerle mi nombre como tal Como veía mucho contenido de Estados Unidos, de youtubers Me inventé en inglés Porque todo me parece que suena más lindo Hoy ya no le encuentro mucho sentido Primero porque ya hace 5 años que vivimos acá en España Y como ustedes podrán haber visto Mi contenido fluctúa un poco Ya no es tanto dirigido únicamente a todo lo que es emigrar Y trámites y tal Sino que quise empezar a mostrarles un poquito más de nuestra vida Nuestros día a día Nuestras aventuras Nuestros viajes Todo Y bueno, como cambié un poco el contenido Youtube me pegó un hachazo en la nuca Pero no importa Yo voy a seguir estando ahí Remándola en dulce de leche Re postero De hacerlo un poco más personal Realmente que conecten ustedes conmigo Y yo con ustedes La parte de ponerle Life of Maggi Era como que también en ese momento Para lo que yo quería estaba bien Pero hoy para lo que yo quiero Ya no tanto Quiero que ustedes se identifiquen más conmigo Y con lo que yo soy Y cómo vemos España a través de nuestros ojos Y cómo la vivimos Nuestros viajes Todo y creo que Flor Maggi Es lo que me representa Es quién soy Y demostrarles realmente El día a día acá Cómo es y tal Y no hacerlo tan ajeno Segundo, no se asusten El contenido va a seguir estando Va a seguir siendo lo mismo No es que voy a empezar a hacer Un canal de huertas No Los vlogs van a seguir estando Que es algo que me encanta hacer Me motiva muchísimo Y espero que me acompañen En el camino de los vlogs Y a la vez Voy a seguir compartiendo Nuestros viajes Cómo se viaja haciendo gasolero Y también voy a estar mostrándoles Una España diferente Bueno, no diferente Sino España como es Pero después de 5 años De estar viviendo acá Creo que hay un montón de cosas Que todavía no vimos No conocimos No hicimos No nos empapamos tanto En lo que es la cultura De todo España Pero no sentándome Y hablándoles Sino yendo a los sitios Y mostrándoles Tengo ganas de hacer eso Vlogs, viajes Y lifestyle Así que nada Por eso también Le cambio el nombre Y espero que obviamente Me acompañen en esta Me sigan apoyando Me ayuden suscribiéndose Compartiendo los vídeos Dando likes Dando comentarios Yo a veces sueno re repetitiva Pero estas son las cosas Que el algoritmo de YouTube Capta como que Un vídeo está bueno o no La cantidad de comentarios De likes Si lo comparten Si no Todas esas cosas En procesos de cambio Cambiando contenido Y tal Y te estás como Redescubriendo Y redefiniendo nuevamente Es una cuesta arriba Así que como estoy en ese proceso Les pido un montón de corazón Que si tienen ganas De seguir viendo mis vídeos Que me apoyen de esa forma Y nada Espero que les guste Que los pueda entretener Que les pueda servir Ayudar Todo Ya en el próximo vídeo Les voy a estar contando Cómo alquilamos este piso Y todo Que es algo que me preguntaron Un montón Así que ahí lo van a tener Pero primero quería hacer Este vídeo Para que ya sepan Por qué Desde mañana Mi canal va a ser Flor Mash Los quiero un montón Gracias por estar del otro lado Acompañándome Espero que podamos conectar Tanto como me gustaría Y espero algún día Verlos a todos Tomarnos una birra juntos Un mate Un vino Lo que sea Gracias por estar del otro lado Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!